¿Pollo? ¿Cómo se llamará el proyecto que están haciendo aquí? Se ve interesante Vas a ver No estaban empezando Sí, pero se ve interesante por invertir Ahorita que están así La noche me dio alergia Sí Me picaba todo La cuerda de la cabeza Fíjole, no le dimos que hablar Ahorita que llegue ¿Qué está sacando, mi hijo? Tengo cuatro minutos de gracia, se podría decir Porque dice que llegó a las 8.56 Pero no me acuerdo si eran las 9.20 No te dijeron No me acuerdo si eran 9.20 Cuando regresamos, quisieras comer algo A ver, voy a empezar todos los días con el morir Ay, ya me imagino ¿Qué pasa, papá? No me voy a tirar la pacha y voy a ir a comer Oye, 20 Tengo 24 minutos Tengo esa pacha No, no Lobo No, no, lobo No, no, lobo No, no, lobo 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 Yo no te me olvido de que esté en la casa Guau, mamá De que esté en la casa En la casa, mi amor Una pelotita me olvido que trajeramos ahí Y los aros también Los aros Ah, no, eso es para Campo Marte Pero hoy va a ser rápido Hoy Va a ser rápido Yo espero que sí O sea, depende de mí Si saco un buen tiempo a la primera Yo decido si ahí me quedo Ah O si sigo intentando, intentando, intentando Para mí Lo ideal es no forzar el carro Ajá Entonces debe pasar con 20 de descuento la torre a la carne Ah, sí, así han dicho un montón de veces y yo no llega Ya no hay Ah, no te creo Un montón de veces le han puesto eso Ajá ¿Y cuál es la carne de la oferta? No sé, no hay Entonces va a que publican, va En 300 metros Usa los dos carriles de la derecha para continuar derecho Sigue derecho en Boulevard Liberación Sí, sí. Sí, sí, sí En 1 mil kilómetros Mantente a la derecha y auxilia a Rebar Liberación ¿Será que éste salieron a las 4 de los miedos de nuevo? Sabe, tal vez. Era la hora que está ahí aquí. ¿Cuántas veces volvieron aquí? Sí, el lago del agua. Papi. ¿Qué manda? Me explicaste que el lugar es de noche, pero también es el lugar de noche, es del día. ¿No hay qué? Me explicaste que es en Guatemala, es de noche y es de Dios. Este día no te gusta el día. Tú me enseñaste que no puede ser, que si aquí en Guatemala es de noche y es de noche, es de noche y es de día. Mira a la derecha hacia aquí. Pero son poquitas horas de diferencia, no un montón de horas. Con otros países más lejanos y ahorita es de noche. No, comparado con otros países de cerca. Como que está opaco. Sí, hay días que amanece un gran sol y hay días que amanece así. Es que el otro día acabábamos de amanecer y estaba así en medio. Y el agua ya pasó y ya fue tarde y ya se puso a aguantar el cielo. Sí, va cambiando durante el día. A ver si hay tráfico aquí. Pues aparentemente es lo de siempre. Nada fuera de lo común. Aquí está a 32.50 la gasolina. Ah, sí tiene que ponerle. Más de alguna va a estar a 32.50 aquí. Se oye música, ¿no? Esa ya no es Tic-Tac. ¿Qué va a ser? Tiene otro nombre. No tiene el nombre todo. Ni nombre tiene. Oigo música. ¿Sabes dónde? ¿De qué? Algún carro que venía cerca. Hola, hola. 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 ¿Dónde puede ver? No ¿Te acercaría? Sí No puedo ¡Ay no! Se cayó en otro Te lo prometo Marte, Marte ¿Una no se puede quitar si tengo por ahí o recoger algo? Te lo dio en tu mano No, no lo voy a sentir todavía en derecho No te vas a sentir Policía reportada Más adelante ¿Se oye ese crujido? ¿Oye? ¡Oye! 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 Gracias por ver el video 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 Voy a echar un poco de video ¿Qué pasó? Mamá Que pasó Good job Mami ¿Qué? No sabe lo que habla ¿Qué? 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 ¡Mamá! ¡Mamá, ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá, Amato! Este es a ver de donde viene Ah si Es que la placa no sale bien a la de aquí No, es esta la misma No, es esta la misma Dame una manzana porfa Ahí va en la mochila de Arianna Dame tu mochila Dámela yo la saco El dióxido solo abre para que tomen No lo saquen No lo saquen Ay Vaya Vito que la cosa es la gasolina No voy a comer las muñas ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ay no, aquí no te la puedo hacer así Arianna ¿Qué quiere? Que le dé manzana Pero ya le gusta que se la pegue Y ahorita no puedo pegarla Ay Dios No es lo que pasa por ser consentida No es lo que pasa por ser consentida Arianna Espérate llegar allá y ya te la arreglo Te la doy como te es Pero aquí voy a hacer un gambo No es lo que pasa por ser consentida ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? ¿Ya vamos a llegar? Voy a explicar Bueno, eso es loco Yo me acuerdo que aquí había unas loradadinas y esas eran mejores Bien, ahora sí eres tú No, ya no tienes loradadina aquí ¿No era en este? ¿En este quedaron? ¿En este? ¿En este? No, cuánto me quiero Ahí está ¿Se hace eso más de una noche? Sí, pero esa no me cayó bien De esta me va a caer mejor A mí no me da sueño Sí ¿Se te da sueño? Me duermo Le bajo de un marco No 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 Me No 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 Se me quita, se me quita Espérame, yo te tragar Ya no quiere Ya no quiere So grande Ay, como está el tráfico ¿Qué te duele? En 300 metros Luego en la rotonda Toma la tercera salida Aquí Llego a la derecha Luego en la rotonda Toma la tercera salida Ah, sí Pero aquí está trabajando Por el nuestro también Está ahí por aquí Sí, mira, ahí hubo un accidente ¿Y aquí por dónde vamos a salir? Fuera Maritla Más cerca, más lejos va Más lejos, pero Evado el tráfico Por eso siempre hay que llamar güey Por si pasa algún accidente Por si pasa algún accidente Bueno Todo cuesta, dice ¿Qué se cayó? Sí ¿Qué? Ay, yo tenía leche Ah, bueno Es que todo le enseñaste Ah, caro, es que más botita Mateo Sí, porque mira Ahorita hubiera manchado el carro Sí, porque mira, ahorita hubiera manchado el carro Sí, porque mira, ahorita hubiera manchado el carro Sí, porque mira Yo tenía leche Sí, porque mira Yo tenía leche Sí, porque mira Sí, porque mira No tengo nada de gente No tengo nada de gente No tengo nada de gente No, no Aquí es como cobramos de regares Ajá No entendí lo que hizo Sí Mientras menos gente entienda, menos gente lo va a hacer Y eso es bueno Unisur 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 Otra vez la misma pregunta Porque son aves de rapiña ¿Qué significa de rapiña? De la cadena alimenticia Ellos son los que comen basura De la cadena alimenticia La cadena alimenticia es que animal se come a que animal En la rutina ¿No eras? De un ritmo Para los gusanos Los gusanos Y los gusanos ¿Cuantos son los gusanos? De la rutina En la rutina una century En la rutina limpia 짠 ¿Crees puede acceder Aves de rapiña comen basura y animales muertos. Les gusta comer animales y descomposición. 500 metros. Entonces se comen toda la basura esa. Basta la velocidad. Entonces se comen la basura. Qué extraño. Esta es la Mariana Magna. Ay, 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 mire eso. Sigue derecho. Luego sigue derecho el cúmulo. Bajar velocidad. ¿Por aquí? No, así no, así. Ah, por aquí se entra el parque de Naciones Unidas. ¿De dónde veníamos veniendo? ¿Qué hay? Un bosque. Para venir a caminar. A mí no me gusta caminar. Eso no se camina. Bueno, a mí sí me gusta caminar. Una manchita como una manchita para que comience muy buena. ¿Te acuerdas? La manchita es muy clara. ¿Qué? ¿Te acuerdas la manchita que tenía Felipe? Sí. La manchita habríamos que comprar. Ah, sí, qué bonita, ¿no? Sí. ¿Cómo era? ¿Cuál era? Una canasta de picnic, así como las hacen, así en los dibujos. Así con los... Carcaturas. Esa la venden en casa a casa, creo. ¿Tú crees? No, no, no. No huele a nada, hombre. Solo huele a manzana. Qué bueno que no vieron este de esta rutina. Hoy no hay nada que puedo comer, mami. Galletas. Bueno, ahorita aquí, ¿no? Manzanas. Aquí manzana, sirvena. Qué bueno. Kiwi. Mami, aquí es bueno. Me gusta mucho. Me gusta mucho las verduras. Las verduras verdes le gustan a ella, que no son muy dulces. No, a mí me gustan los palagos. El kiwi me hacen palagos. Es así, tomar. Sí. Uy, qué raro es esto. ¿Estás haciendo cola o qué? ¿Vas gustando cola o qué? Estamos pacientemente en la fila de carros. ¿Tú no te acercas? No tengo, no tengo prisa. ¿Cómo que no? ¿Para qué me estás asegurando que no te gusta? O sea, ahorita voy ya en el tiempo exacto, pues ya no, 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 no está contemplado manejar puro loco. ¿Cómo así? Que no está, no, no es necesario que andes rebasándose. Si, si no se puede. Y aquí es complicado rebasar. Ay, no. Gracias, mamor. Gracias. Gracias, pebé. Gracias. Salvo, cedita, el pueblo de Mateo. Gracias. Gracias, bebé. Salud. Salud. Así me tenías que decir. Exacto. Gracias, bebé. Salud. 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 ¿Cómo es, mi amor? Salud. Salud. Gracias, salud. Ay, bebé. Ay, bebé. Ya había dicho bien abuela. Bella, dice. Sí, bebé. Abuela. Gracias. Gracias, abuela, diga. ¿Cómo? Ay, bebé. Sí, bebé. Mira hasta el lago. Ya, es un lago. Gracias, no. No, eso no se está. Sí. Ay, bebé. No, ahora se mueve, sí. Va a poder escuchar. Ay, bebé. Estuve, ¿no? Salud. Es como un recercado aquí Yo creo que hoy nos iban a venir Si hoy y mañana es una obligación, bueno mañana es obvio Pero hoy... Qué bonito ir para donde es la Colón A Matitlang no? Ese es el parque Matitlang Sí, es una larga azul para ir a correr Porque nunca vamos a pasar por acá Un montón de veces hemos pasado por acá, pero para arriba no para abajo No sé ¿Santa Teresita aquí no más está? Sí Hay un circo ¿Santa Teresita no es cerca? Sí, pero con el tráfico no es tan cerca ¿Y con el que nos han traído? Un día vamos a ir Tengo duda que sean aguas termales ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo conozco el agua termal ¿Si la conoces ya sabes que es agua termal? Tengo mis dudas Desde mi punto de vista digo yo no es agua termal Pero ellos dicen que sí Desde mi punto de vista es agua caliente Sí Pero como no tengo pruebas Sí No sé si no escuchaste lo que dije Sí Entonces Sorda Sorda Luz clarita sorda Ah, sí Es que el accidente fue ahí en la bajada Hola 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 Mi Tengo que estar pensando! Gracias por ver el video. 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 Y no van a ir en la mochila, Rosana. ¿Y para qué lo quiero ahorita? ¿Para qué? Porque tengo frío. Ah, ¿tienes frío? Ya le voy a quitar el frío del carro, pues ya le subiré la temperatura. Más fácil. ¡Papá! ¡Papá! A lo que usted quiera, Mathew. ¡Papá! ¡No, no! ¡No, Mathew! ¿Qué día le dijiste sí y él corriendo lo hizo? No. ¡Ay! ¿Qué día le dijiste sí y él corriendo lo hizo? ¡No! ¡No, Mathew! En 32 metros. Yo pensé que te gustaba más el frío que el calor aquí. Sí, me gustaba más el frío. Entonces, ¿por qué puse ahorita calor? Bueno, es que no. ¿Ahorita te está incomodando el frío? Sí, me gustaba más el frío. De verdad, me gustó algo de tiempo. Yo digo que sí iba ahí y se miraba detenido, ¿verdad? Sí. Y apenas pasó un carro de vez en cuando, mira. Y tanto carro que había. Quiere decir que sí está fregado ahí, mira. ¡Mira, Tina! Un carro de vez en cuando viene. Está fregado ya. Sí, mira cómo está silencio para atrás. Quiere decir que sí está fregado ahí. Se acabaron las gasolineras de 32.50. Sí, mira. ¿Qué pasa? ¿Ya se te quitó el frío? Sí Tu aire acondicionado De atrás no tiene La pantallita para ponerle temperatura ¿Qué pasó, Mathew? Se los clavotó para Enfríarse más frío, más caliente ¿Qué te duele, mi amor? Ay, mi amor Papi Tú me activaste Lo que podía Bajar el río Que le salía O el calvierta Yo no lo sé Te vendo Pero porque no puedo Ya ocuparlo Es raro Pero ahí déjalo ¿Cómo sirve? No sirve Si no me digas Que no sirve algo aquí Porque Porque me asustas Abre Entendía Que quería subir Mucho, mucho calor Intenté Quería bajar Quería bajar Esta pantalla Y toqué ¿Vale? Yo creo que no vas a ir Esta pantalla No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es que aquí no vas en el asiento directo Arianna Acuérdate Entonces Aunque lo pongas Es que aquí no se la Bajar el asiento Y cómo va a calentar La silla Si va sobre una silla Sobre el asiento Ya sé Pero para ponerle el aire Y eso Lo voy a tocar Porque siempre toca Y qué cambió pues Que cuando yo Ahorita Lo toqué Para Para Calentar No pude De calentar el aire El otro día Para tocar Para el Para tocar Quería calentar Más Y no se pudo Sí, porque yo pongo aquí Que todos estén A la misma temperatura Que yo elijo ¿Por qué? Entonces Ah, entonces Lo desactivaste No, ahorita Lo podría desactivar Entonces Cada quien pone Su temperatura No, ya sería mejor Sí Pero ahí no te dicen El numerito De los grados Ya voy a ver Yo como no he cabido De pasaje No tiene De taleta Nada No lo sé Solo son motores Que te digo No, no he cabez No, no he cabez Como que se pudieran de acuerdo a todas las solineras en bajarle a un sol y león. Me imagino que se le puede de acuerdo. Yo creo que sí. ¿Qué banda? ¿Qué banda? Porque todos vayan a la misma temperatura que tú. ¿Dónde qué sería? No, no me agrada. ¿Por qué? Mejor que todo vaya a la misma temperatura. Porque mi lado trata de enfriar más y el lado de ustedes trata de calentar más. Entonces se pone más loco el... Todo el sistema. No se pone loco, pero... Ni que a mí me gustara el hielo y a ti el calor. Sí, me prefiero el río. ¿Y ahorita no me hiciste subir la temperatura? Sí. No sé. Pero, hermano, si no me bajas, si no, no me explico con la mía y que veas el frío. A todos, casi todos nos pasa eso. A todos, casi todos nos pasa eso. Bueno, está bien. Sí, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Bueno, ¿por qué? Porque a mí no me da tanto, tanto. Claro. Porque mi mamá me da tanto. Es que me había comprado uno a Rosadito. Papi. Papi. No sé qué pasa. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Es la gran chucha. Ahí estaba hierba. Autoservicio. Todo el servicio completo. Me imagino que sea porque ya está autoservicio. Ah, pero ustedes no tienen el... Ah, sí, ya está autoservicio. Es autoservicio. No había visto estos. Pero estos no tienen el código QR. No sé. No deben estar afiliadas. No deben ser gasolina buena. Ojalá. A ver. Yo tengo gasolina. ¿Para práctica? Es que no es práctica. Ahorita solo vas a hacer tu vuelta rápida. Pero no te chupa mucha gasolina ahorita. Y le echaron que es aún no tu calor. Llevo cinco. Llevo para cinco vueltas. Ah, bueno. Y mientras menos gasolina lleve, menos pesa. Ah, bueno. Sí. Si me importara el peso le quitará las sillas. Pero media vez, no media vez. Esa cosa que te lleva atrás en la camioneta. Ajá. Eso que se lo... Como que no está pensado para carreteras de este mundo. Sí. Te he pensado para carreteras perfectas. ¿Qué es lo que ya? Es la tablita esa que si no lleva peso, rebota. La que va arriba es lo aún. Esa es la que suena, ¿sí? Sí. Hay que poner. Yo por eso le ponía algún libro. Pero como te digo, no piensan en carreras así malas. Ajá. Mira, se metió. Ajá. 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 Mira, se metió. pero por qué así me van a hacer tráfico justo ahorita que voy a llegar que bueno que si tienes hambre no vas a estar tan delindrosa viendo que comes ay es que anoche no cenaste si es cierto por razón yo me la tengo hambre y papi que no me quiso hablar nada de pan solo pan solo pan no querías no querías pan con huevo vaya pan dulce ya viste no harina vos mucha harina comes un montón de francescas te comes solo el otro día dijo que es que dice que hay que dar a los demás que no hay que comerse todo y el otro día el taxi se comió todo sin ir a la prueba pero porque vos estabas alegando que no querías ir a la taxi por eso te hizo eso si pero quien iba renegando que no quería ir ahí fue este bus y estaba haciendo berrinche que no quería comer ah aquí es santa maría de jesús miren santa maría el pueblo que está en las faldas del volcán cuando lo vamos a subir pero del lado de atrás cuando regresemos a la grana pero yo no quiero solo campero de cismatio ahí está solo campero de cismatio no voy yo no ya 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 Y ya nana Dene Parch Ia Nana Dene Parch Parch Dene Ia Ariana ya te escuché ahorita vamos a ir ahorita vamos a ir Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video No